qué tal colegas cómo están estamos con nuestra transmisión de los días viernes que vamos a hacerlo todas estas semanas para enseñarles a ustedes el manejo de la frise cómo usarla más que todo cómo separar los gorilas glass de los curvos que es lo que más me interesa al personal ahora estamos aquí con unos colegas que nos visitan o aquí estamos con el colega del ojo que se encuentra ya en la limpieza de una pantalla de una s8 normal el son los trabajos del que lo ha traído hacerlos aquí con actualizaciones bien estamos esa semana estamos usando lo que es la expert club esa máquina es muy fácil de usar es similar a la casa viene con el sistema de laminación en la parte de arriba igual similar a la 6 con el airbag pero con la diferencia en la precisión de la laminación o sea es más fuerte la laminación porque viene con una bomba aparte no tiene con una bomba aparte cuando que estamos todavía en esto tenemos que probarla antes de venderla todas esas máquinas antes de venderla las probamos y viene con su sistema de vacío pues al costado izquierdo a diferencia de la K6X que viene al frente y es redonda esta es una expert plus todo es digital y esta es una K6X el sistema es similar parecido pero esta viene todo en la máquina mientras que ella viene con su sistema de bomba de aire aparte y esto es redonda vamos a trabajar en esta zona nos vamos a ir Álvaro cómo estás si envíale la solicitud para que se conecte por favor vamos a trabajar en esta zona nos vamos a ir vamos a trabajar en esta zona nos vamos a ir si? a ver si bien estamos en este momento vamos agregando al colega Álvaro de Costa Rica el planche va a conectar con nosotros bueno a ver si hacemos una transmisión entre los dos con el trabajo con el colegio y ya saben hola hola que tal ya que tal Álvaro cómo estás hermano muy buenas hola que tal amigos todo bien bienvenidos si vamos a tratar de conectarnos aquí listo aquí nada más voy a acomodarme bien a todos los colegas que tal hermano saludo para cuenta bien bien primeramente informarles aquí Álvaro nos está conectando con nosotros para informarles acerca del curso que vamos a estar dando en Centroamérica en lo que es Costa Rica Álvaro les va a estar informando un poco de ese tema lo vamos a estar haciendo para mayo finales de mayo ya estamos con todo nuestro grupo listo ya está todo listo la infraestructura lista en estos momentos Álvaro nos está escuchando lo que es su laboratorio y todo lo que vamos a tener en esa atención si me escuchan bien Álvaro si claro este vamos a estar este este próximo 22 de mayo del 22 al 25 de mayo vamos a estar con el curso centroamericano acá en Costa Rica vamos a estar con nuestro amigo y hermano Alex Jiménez acá dando toda la capacitación desde la base hasta llegar a un nivel avanzado vamos a estar con nuevas técnicas vamos a estar dando buenas sorpresas como quitarlo aquí en la línea rosada de los S7 Edge vamos a estar también quitando Gorilla Glass sin desarmar el teléfono que es algo novedoso y bueno vamos a estar ahí también dándole fuerte a todo lo que es solo iPhone también hasta el iPhone X Max vamos a estar cambiando lo que es quitando el Gorilla Glass y haciendo su laminado con las máquinas de en Boca Master la AK6 entonces invitarlo desde ya para que el 22 a toda la gente de acá de Centroamérica o igual viene gente de México, viene gente de Colombia de Ecuador, viene gente de varios países así que están invitados para que puedan venir por acá vamos a tener también creo que un Xper Plus por acá para esa fecha ya, bien Álvaro el día de hoy vamos a estar trabajando con una máquina de menos 175, 185k que es nuestra máquina de Otamar vamos a estar aclarando lo que dicen los colegas para que sirve y para que no sirve pues les voy a explicarlo esta es una pantalla de 19 Plus es una pantalla de plástico por dentro es una pantalla orgánica y por fuera es una recubierta de vidrio esta es una pantalla AMOLED es una pantalla plana ¿por qué no usarlas en el freezer? van a decir hay otros que pueden decir ahora que tengo este freezer y no lo puedo usar obviamente esta pantalla al ser de plástico al ser una pantalla súper amable esta pantalla puede escurriar puede torcerse un poco y no va a pasar nada mientras que esta pantalla si tú la metes al frío esta pantalla nunca se va a torcer en sí para nosotros poder separar esa pantalla vamos a tener que hacer presión y podemos deshidratar la pantalla para nosotros tengo 3 esta pantalla es únicamente para la pantalla de esta calidad estamos viendo esta pantalla no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé la pantalla de un considere si nos puede sentar ahí pero a mucho por handy ya vamos a empezar con la S7X en una máquina de, menos, ciento, cinco, ciento vamos a explicarles esto obviamente en el primero D cuatro trabajamos con la máquina que veo hasta tienes ciento cincuenta de Gocha Máster Hoy lo vamos a hacer porque hay colegas que tienen este tipo de máquinas y es un poco más breve el uso, ¿no? Y en esta nos demoramos cinco y en esta acá nos vamos a empezar con un S7. Gracias. Gracias. ¿No escuchas bien? Alex, ahí. Bueno, el sonido feo es por la máquina, por la máquina menos 185, el mismo sonido medio fuerte. Gracias. 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 Gracias, Álvaro. ¿Tú estás preparando algo allá también, Álvaro? Correcto. Voy a preparar lo que es una laminación de iPhone. ¿Estás preparando algo para hacer allá? ¿Tú también? S7 Edge. S7 Edge. Voy a laminar. ¿Vas a laminar? Sí. Bien. La idea es sacar dos pantallas de S7 Edge. Así que voy a probar otra pantalla de S7 Edge. Mientras continúa esta, ¿no? La idea es sacar dos pantallas de S7 Edge. Vamos a probar esto, Álvaro. Vamos a terminar de hacer estos dos pantallas de S7 Edge. Y tú vas a proceder a laminar con tu máquina. Así, por lo tanto, vas a hacer tú. Para de ir preparando el S8 y la S9 Plus para el último, ¿ya? Alex. Sí. Dime, hermano. Te estoy escuchando. Ok. Enseña ahí el S7 Edge, el X... Max, que tengo aquí listo para laminar. Ya, exacto. Muy bien. El iPhone X Max, ¿no? Ok. Por acá tenemos un X Max, un XS Max, el cual ya acá en el laboratorio le hicimos desprendimiento de lo que fue el Gorilla Glass y del Marco. Y ya lo tenemos aquí... Y bueno, por acá pueden ver... ...que el teléfono salió en perfecto estado. El S7 Edge está funcionando al 100%. Bueno, por acá tenemos algo que parece que está con la media que se tiene y se va. Vamos a trabajar con nuestra pantalla, ¿no? Bueno, el trabajo de esta máquina es muy fácil. Vamos a hacer dos S7 Edge y un S8 normal, que sabemos que está bueno, lo hemos probado a la misma vez. Tenemos nuestro clio, está en menos 181. Vamos a abrir nuestra máquina. Miren, ¡ah! ¡Ojo! Aquí está, para los colegas que tienen la duda, de sus pantallitas que dicen que se puede sacar con clio, pues ahí se saca lo que se saca ese. Vamos a hacer... Bien, vamos por eso, ¿no? Una, dos y tres pantallas. Cerramos. En esta máquina lo podemos hacer así, de esta forma, porque es una máquina potente, ¿no? Configuramos el tiempo y le vamos a dar tres minutos y vamos a empezar, ¿no? Mientras eso, pasa Álvaro tú por la laminación, por favor. Ok, listo. Bueno. Yo por acá tengo un S7 Edge, el cual lo vamos a empezar a laminar. Vamos a hacer lo que es la limpieza, nada más. Y bueno, vamos a usar este... ¿Qué pasó, Álvaro? ¿Qué pasó, Álvaro? ¡Listo! Saludos, Rubén, a ti. ¿Qué pasó, Álvaro? ¡Listo! Saludos, Rubén, a ti. Para el colega Jaime Cerrano, no te afecta el ID de huella, para nada. Tú tienes que trabajar con una buena temperatura y no te va a hallar nada el ID de huella. Tienes que hacerlo con cuidado, nada más. ¿Qué pasó, Álvaro? ¡Listo! Voy a hacer la limpieza de la... ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Estamos haciendo iguales, ¿no? Todo eso lo van a ver en el curso Centroamericano. Todo eso lo van a ver en el curso Centroamericano. Todo eso lo van a ver en el curso Centroamericano. Es lo que vamos a estar dando con la rica. Ahí se van a ver los cambios de todos, tanto de X como de los iPhone X, que ya lo estamos haciendo ya hace rato. Tengo un colega también que está muy interesante. Un colega todavía que es Carlitos, que es el de Colombia, que es una excelente persona. Estamos esperando. Esperemos más. Este punto de lo que es Marito de Iglesias, cada vez va subiendo y subiendo. Tenemos colegas que se van viendo nuestros tiempos. Vamos viendo que estamos llegando ya a los tres minutos. Por acá estamos haciendo lo que es la limpieza con un mini drill, con el molde de Oka Master y una pantalla de S7 Edge. La cual tenemos que usar una temperatura aproximada de unos 100, 120 grados centígrados de calor, para que el regamento pueda salir perfecto a la hora de usar el mini drill. También usamos el líquido Q5000, fabricado por nuestro amigo Ale Jiménez. Sí, ese líquido próximamente lo vamos a tener en Costa Rica, ¿no, Álvaro? Ya estamos solo finiquitando pocas cosas y ya estamos afuera con ese líquido, ¿no? Próximamente lo vamos a tener en venta acá en Costa Rica, ¿correcto? Lo único es que lo estamos usando ya acá en nuestro laboratorio. Ha sido todo un éxito el líquido Q5000. Y bueno, acá en el Congreso vamos a estar dando la venta y vamos a estar hablando más del tema sobre líquido. Y vamos a enseñarles cómo se usa líquido tanto para hacer limpieza de pantalla de Samsung y también para lo que es la separación de lo que es el marco de los iPhone, que es muy importante a partir de los X en adelante. Claro, exactamente. El líquido nos ayuda a separar el marco, tanto el calor como más el líquido, ¿no? Nos ayuda bastante a no lesionar la pantalla. Sí, como pueden ver la potencia de esta máquina es, o sea, incomparable, ¿no? Es una linda máquina. El lado malo de esto es el sonido, no más que es un poco fuerte, pero de ahí es una máquina que te ayuda a trabajar tranquilamente, ¿no? Hemos separado tres pantallas de un solo y vamos a regresar y vamos a ver cuál es el frío constante. Hemos separado tres pantallas de un solo y nos instaló tres pantallas de nuestro conocimiento de ese espeluzzo, pero la t aclaración es un ser GUES. Vamos a esperar que caiga la máquina un rato más para hacer vueltas del F9 Plus, ¿no? ¿Cuál es el costo de la máquina? La verdad, estoy teniendo que comunicarlo directamente con ventas. El precio de la máquina, porque yo no me dedico a eso, no me dedico a la información, pero ya tengo mucho de la máquina, pero no los precios. Esto de que diga una máquina de estudo seco, no quiere decir que no emita humedad. Todas las máquinas que emiten humedad, obviamente aquí no puedo meter un iPhone, una pantalla de iPhone, ¿sí? No la podemos meter porque le va a aplicar. No puedo meter una pantalla de J730, J530, porque le va a ingresar el iPhone. Esto va a sudar. Sí. Va a ser un claro ejemplo donde estamos, porque antes estamos hablando de lo que es. Igual, con la pantallita que ya finiquitó, fue ahí, en el piso, es una pantalla AMOLED. Igual que, no, no de la óptima, sino de la pantalla. Vamos con la limpieza del colega Álvaro. Ya. Sí, ya por acá estamos casi terminando. También, Álvaro. Jaime, cerramos. Esta píster está en 3.100 dólares, ¿sí? Viene con soporte técnico, la garantía tanto de otra máquina como de C-Mobile. Sí. En el caso de que te falle la máquina, sí, eh, nosotros, o bien te la reparamos, aunque sea raro que se gane, o te la cambiamos por otra. Entonces, tenemos, eh, dando vueltas. Ya ha faltado, eh, como toda máquina, obviamente, no lo mismo tiene, pero a veces tiene, en cuanto a la fábrica, igual así, en cuanto a la fábrica, en cuanto a la fábrica, en cuanto a la fábrica. Algún caso ha pasado, pero nosotros quedamos de aquí, de soporte técnico. Uno lo traemos directamente de la fábrica. Oca Master. Eso de aquí, es una fábrica, no es una ensambladora, nosotros no le ponemos ensayos, ni nada de eso. Oca Master, es la fábrica. Ella mismo, si te daña algo, ellos mismos te guían de respuesta. Algo grande de otro tipo de marcas. ¡Alex! Igual, eh, Álvaro, con la misma marca, en Costa Rica. El que desee, o necesite alguna maquinaria, de lo que es Oca Master, en Costa Rica, puede, puede comunicarse directamente con él. Álvaro, les va a hacer, lo que es la venta de la máquina, en su país. Claro, que varía precios. Ya debe estar otro, por, con su puesto, y esas cosas. Pero Álvaro, está encargado de Oca Master, en lo que es Costa Rica, y en Colombia, creo que está Leandro Ceutiba, creo que es él, no sé realmente, pero yo creo que sí, ya está él. ¡Alex! ¡Alex! Vamos a comenzar a usar, lo que es el líquido. ¡Mande! Voy a usar el líquido, el Q5000. Ya listo. Ok, por acá, ya tenemos listo, el teléfono, prácticamente limpio, y, quiero que vean, que la pantalla, está muy, con bastante, poro, de la, eh, Oca anterior, y vamos a usar, el Q5000, para que vean ustedes, cómo funciona. pueden ir viendo, cómo va quedando la pantalla, inmediatamente. ojo, que si lo dejas un tiempo más, actúa más el líquido, mientras más tiempo le des, actúa más en la goma. Es correcto. estamos usando así, pero de ahí, siempre se le da, un margen de 5 a 10 minutos, para trabajar, más suave, en la goma. es lo que le respondí aquí. Eh, saludos Rafa, saludos. Igual, para los colegas de Colombia, el Q5000, pueden encontrar, también, con Álvaro de César, con Alejandro, conmigo, él está ya vendiendo el líquido. El Q5000. Bien, vamos a contar de esto. También, vamos a meter más aquí. Ahí, vamos a ver, ¿Dónde llegaron? Eh, eso, vamos a ver, está como, terminando la limpieza, de un iPhone, que está, eh, realizándolo él. ¿Qué tal? Efectivo, el Q5000. Sí, muy bien, muy bien. Él es un colega, que nos visita, desde la ciudad de Loja, eh, el FLEX. ¿Sí? Próximamente, Alex, también va a estar en Estados Unidos, el líquido, no te preocupes. Eh, vamos a ver. La última vez que trabajamos, con una, no el otro. ¿Sí? Esa es una, esa es una, vamos a hacerlo. cuando vuelve, la última. Está prácticamente acabado. Vamos a separarlo del vidrio. De la, al vidrio de la pantalla. Esta protección, es para que la pantalla, no se arqueen mucho, y se vaya a lesionar en todo. El maluque, le recomiendo yo a todos los colegas, hacerlo de esta forma, les ayuda bastante. porque esa pantalla, sin duda, llegas a tu sola, se va a arquear mucho, y se va a lesionar. Que te va a quedar blanca, o, por defecto negra. Estamos en 176 grados, algo normal para esta máquina. Vamos a trabajar igual. Vamos a darle, igual, vamos a darle, eh, cinco minutos, ¿no? ¿Vamos con los cinco minutos? Eh, Rafa, claro, puedes comunicarte igual. Eh, no te lo que eres, si eres de Ecuador, puedes comunicarte, con el centro de atención, que es, atención al cliente, de ese móvil. Puedes escribir a nuestros números, puedes encontrar los números de contacto, en la página de ese móvil, o, Costa Rica, Álvaro de Costa Rica, él se caiga también, en la venta de los de Centroamérica. Correcto, acá en Centroamérica, eh, eh, a todos los que quieran, las máquinas de Oka Master, acá en Centroamérica, líquido Q5000, eh, estamos en, al número telefónico, más, 506, 6154, 6565, o, igual, me pueden contactar en, en el Facebook, o por WhatsApp. Por acá pueden ver, ya la pantalla del S7 Edge. ya quedó totalmente limpia. Pueden ver, quedó intacta, lista para hacer la minada. Sigue Alex. Mate, muy bien, excelente ese trabajo, Álvaro, muy limpio, eh. y lo mejor, no quedó sin un tipo de cara, ni un tipo de huellas, que la limpieza. Eso es lo bueno, cuando suavizas bien, la goma, no te quedan esas huellas, el rato del laminado, no te quedan caras. Por eso, por eso, la limpieza. Sí, 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 para empezar con esta pantalla de, eh, ese mueve el club, ¿no? Tengo un poquito de paciencia, el sonido también molesta un poco, pero esta máquina es un poco más fuerte, y se molesta una máquina industrial. ¿Atolimia? Bueno, no sé si, otra máquina solamente es, subirse y entrar a las miembros. otra máquina es una máquina, una empresa, muy antiva, ya. No es bueno, en el mercado, pero, hay diferentes modelos, que ha venido estructurando, y, tiene máquinas, Como pueden ver aquí, tengo una K7X, que es una máquina funcional. Es una máquina industrial, la cual viene para el animal. Vamos a ver cómo sigue esta pantalla. ¿Sí? 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 Gracias. Bueno, vamos a hacer por acá lo que es la laminación del glas. Sigue, sigue nomás, hermano. Vamos a hacer lo que es la laminación del glas del S7 Edge. Sí, un tronquito medio antiguo que lo aprendí con un colega ya, es esto. Ok, vamos a ver cómo funciona lo que es la G6. Buscamos sus nombres. Vamos a darle un poquito más de frío a esta pantalla. Necesito un poco más de frío, vamos a dejarlo un rato más. Vamos a dejarlo un rato más de frío, vamos a dejarlo un rato más. Sí. Bueno, lo del S9 se va a demorar un poquito más. Lo bueno de esta pantalla es que sí soportan el frío, sí. Lastimosamente está bien golpeado, tiene unas preparaciones en lo que es el S7 Edge. Por eso no nos da la opción de pasar la laminación del glas del S7 Edge. Aquí la vamos a dejarlo un rato más. Vamos a dejarlo un rato más. ¿Cómo va a dejarlo con esa laminación, hermano? Ya está terminando. Vamos a dejarlo un rato más. Vamos a dejarlo un rato más. Vamos a dejarlo a dejarlo un rato más. Ya estamos terminando Ya laminamos lo que fue La hoja Ya Y vamos a tener la limpieza Este display está bien duro hermano No quiere salir por las buenas No quiere salir por las malas Hacemos una última pequeña limpieza Nada más para estar seguro De que no quede ningún poro Vamos a darle un poquito más de frío Quiere salir de pedazo en pedazo Este tipo de pantallas No saben ser tan difíciles de sacarlas Esa es porque está bien presionado La pantalla obviamente Tiene huecos, tiene orificios a los lados Y está saliendo topeando Por general yo lo saco a calor Porque está así demasiado roto Pero en esta ocasión quiero hacer un frío Para que vean que igual De hecho la manera más segura Es la manera más segura Y la manera más adecuada De hacer este tipo de pantallas Porque no es lo que nos va a hacer Los restos de los dos de los medios Que tienen infectadas Y las pantallas Pues las vamos a tratar Con el molde que ya tenemos Para este tipo de trabajo Saludos a Roberto Márquez Un saludo por aquí Gracias. ¿Cómo dices? ¿Qué tal mi amigo Dani Molina? Un saludo. ¿Qué tal mi amigo Dani Molina? ¿Qué tal mi amigo Dani Molina? Bien, si ya no da aquí, pues va a tocar sacarlo a calor. Solo estaremos haciendo un video después, obviamente no estamos para eso ahorita, pero va a tocar sacarlo a calor, está muy hundido. Está hundido aquí, acá y acá. No nos da opción a sacarlo. Vamos a sacar este camino de aquí. Y vamos a dejar el patocón final. Bueno, acá tenemos ya laminado. Excelente, excelente esa laminación. Lo que se necesita es, le quedaron algunas burbujas, pero eso lo vamos a solucionar con lo que es autoclave. Claro, es que es solamente el laminado recién, Álvaro. Bien. Logramos hacer camino al fin en este teléfono. Bueno. 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 Bien. Bien. Ya esto aquí lo vamos a sacar a color. ya el display comenzó a abrirse pues ya saben lo habitual de esta pantalla siempre es dar masajes para que se vuelva a posicionar en su lugar y no nos queden burbujas centrales con esto vamos a evitar que nos queden burbujas y el rato de la laminación se vea eso marcado feo con la mano no vamos a ir a usar secadora ni nada de esas cosas por favor en esas pantallas cuando están lesionadas nosotros vamos a ver aquí un flujo una mancha que es muy clara, muy notoria, no se la ve con eso yo estoy seguro que esa pantalla no está lesionada bien vamos a dejarla reposar por acá y vamos a apagar un momento esta pizza bien les voy a seguir hablando hasta esto de la OMK7 es una máquina de laminación industrial es muy fácil su trabajo pues esta zona de aquí es para laminar todo tipo de pantallas pueden ingresar aquí hasta 6 pantallas al mismo tiempo viene con la laminación para la boca y el Gorilla Glass viene con la laminación para el Gorilla Glass y la pantalla adicional a eso tiene un botón acá en la parte de acá arriba que es para accionar la línea de succión de partículas y viene en 3 velocidades es una máquina completa cuando llegan trabajos grandes nos toca de todo tiempo pues aquí hacemos trabajos directamente para el Gorilla Glass el segundo es hacia arriba que es para acabar Gracias. Les pido un poquito de disculpas igual por las interrupciones todo eso, estamos acá con el colega, son cursos personalizados que se les da a todos los colegas que quieran asistir acá a ese móvil igual los invito a todos los colegas que quieran sumarse a este tipo de capacitaciones pueden venir acá, la capacitación dura una semana es con materiales netamente de ese móvil y si ustedes quieren pueden tener sus pantallas, aquí las reparamos y es una inversión que ustedes van a recuperar con su trabajo pero si no tienen nosotros aquí lo que más tenemos es para darles a trabajar a ustedes lo que más tenemos es trabajo por práctica, aquí todo es 100% práctico, no van a tener ningún tipo de problema ningún tipo de complicación, por decir yo he el curso y no hice más que dos pantallas aquí se van a ir cansados porque es trabajo desde que empiezan hasta que termina esas cosas aquí estoy haciendo una lapinación de una pantalla sin marco ustedes dirán ¿por qué lo hace sin marco? porque simple y llanamente tengo que probar que la máquina puede no solamente con marco sino que también sin marco en todos en todos los modelos aquí está una pantalla laminada sin marco es algo muy fácil solo con topes no necesitas tantos moldes nada de esas cosas y vamos a ponerlo a ubicarlo en la secadora por acá tenemos la laminación completa del S7 Edge muy bien Álvaro muy bien una laminación perfecta no se ven escaras nada por la buena limpieza que hiciste Álvaro te felicito exactamente todo está en la limpieza por aquí tiene una pequeña burbuja pero hay que normalmente el proceso dura aproximadamente 10 minutos la hemos sacado en un máximo de 5 minutos y prácticamente ya está listo pero vean la calidad de trabajo no queda marcada la pantalla no quedan burbujas y el vidrio no se ve que esté muy levantado sino que queda como original eso también tienes que acotar algo en eso Álvaro que tiene que ser glass de muy buena calidad tienen que comprar glass originales no compren glass copias porque no te van a quedar bien centrado no es culpa de la máquina es culpa del que compra ese tipo de cosas es culpa de nosotros por tratar de ahorrar en una pantalla de 100 120 dólares ahorrar y comprar un glass de 6 5 4 dólares compren un glass original un glass de alta calidad correcto les va a quedar un trabajo también profesional ya en este tipo de cosas hay que ser profesionales comprar lo que se necesita pero de buena calidad correcto de hecho creo que te acuerdas que nos pasó algo parecido en Colombia en Colombia había algunos colegas que llevaban su propio repuesto y no era de muy buena calidad y había que raspar mucho lo que es el marco para que el glass genérico monte si usamos si hacemos si hacemos una buena limpieza es injusto que le coloquemos un Gorilla Glass genérico porque no va a ser bien el sellado va a quedar abierto y no vamos a tener un buen acabado tendríamos que volver a hacer todo el procedimiento de quitar el Gorilla Glass con frío y volver a hacer todo el procedimiento para esto para asegurarnos bien de un buen trabajo tengamos en cuenta que tenemos que tener un repuesto de calidad no podemos hacer esto para una pantalla de 111 dólares invertirle 5 dólares es mejor invertir en un repuesto original y hacer un trabajo de calidad exacto exacto Álvaro para el colega Rafa si si podemos hacer un laminado en la Triángel M102 si podemos hacerlo con nuestros moldes nuestros moldes son metálicos si no son de caucho puedes usarlo tanto en el calor como en el frío si no sirve si pero tienes que aprender el procedimiento y ese procedimiento te lo enseñamos nosotros ya tengo años en esto Álvaro también tiene años ya en esto yo vengo batallando con este tipo de laminación de marco ya hace mucho tiempo hasta que lo logramos conseguir y estamos trabajando con una fábrica que nos dio la mayor seguridad para hacer este tipo de trabajos sin lesionar la pantalla ¿dónde consigues esos glas? esos glas los está llevando directamente Leandro Celucilva a Colombia ¿sí? no te olvides Leandro Celucilva él tiene los glas originales en Colombia él los está ya importando para allá los glas el U5000 las ocas 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 de trabajo Ocamaster también son ocas híbridas ¿sí? Numeración U250 un poco más gruesas para poder hacer un laminado excelente y perfecto así que acá estamos contentados igual Rafa en la próxima semana vamos a estar trabajando con otro tipo de 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 glas vamos a ver si hacemos unos glas planos en lo que es modalidad iPhone iPhone X yo creo que vamos a terminar de hacerlo con Álvaro ojalá alcancemos un poco y si no lo hacemos la próxima semana iPhone X o iPhone ¿sí? no les garantizo que depende del trabajo que nos llegue aquí al local adicional a eso también vamos a estar haciendo cada viernes a las 3 de la tarde vamos a estar haciendo este tipo de transmisiones de vivo y enseñando a usar no solo eso sino también las máquinas estamos ya contigo Álvaro ¿cómo vas con esa laminación? ¿alcanzarás a hacer el del iPhone X ese? no no me va a dar chance porque el repuesto no lo tengo aquí mandé a traerlo por eso me he demorado un poco con ese pero voy a estar voy a pasar un video completo en estos días posiblemente ahora en la tarde he tomado video de todo el proceso para que ustedes puedan ver todo el proceso y el terminado ya con la laminación ya con el S7 Edge ya estamos listos y bueno recordarle a toda la gente acá de Centroamérica que estamos con el curso centroamericano este próximo 22 de mayo al 25 van a ser cuatro días de total práctica donde nosotros vamos a estar capacitándolos vamos a estar ayudándoles en todo lo que es desde lo que es el despegado del Gorilla Glass hasta lo que es una perfecta laminación con productos totalmente originales vamos a hacer en frío en calor vamos a hacer todo una locura por el mal así que invitar a toda la gente de Centroamérica y la gente también de Latinoamérica que quiera venir por acá límite si estamos bien ya otra cosa no se olviden el curso centroamericano lo vamos a estar dando en conjunto con Álvaro un gran profesional en Costa Rica creo que nos va a acompañar también Leandro Celucilva y igual Christian Kip nos va a estar acompañando también para esas fechas nosotros vamos a hacer un grupo grande las personas que se quieran sumar a este grupo de capacitaciones y de capacitadores a nivel de lo que es Latinoamérica pues están cordialmente invitados pueden unirse a nuestros grupos estamos empezando somos pocos pero próximamente vamos a hacer bastantes y vamos a demostrar nuestro trabajo el éxito de unirse en un grupo a nivel de Latinoamérica es de demostrar nuestras cualidades no en competencia no más bien de ir uniendo nuestros conocimientos y irlos mezclando ir ayudándonos yo fabrique un líquido que le sirve a otros colegas que lo estamos vendiendo en otros lados obviamente lo vamos a vender no lo vamos a regalar porque todo el mundo trabaja por esto pero vamos a dar la facilidad de que ustedes lo usen o lo tengan para que no lesionen pantallas como nos pasó a nosotros cuando empezamos así que los invito a unirse a este grupo a los que quieran unirse al colega Rafa que me pregunta si venderíamos los moldes nosotros te los vendemos no tenemos ningún inconveniente igual las personas que se quieran unir también a las capacitaciones en línea vamos a empezar a hacerlas pero ya de manera con Álvaro los dos vamos a empezar a hacer esas capacitaciones entre los dos en línea vamos a hacer pregrabadas las vamos a grabar y de ahí las vamos a comenzar a subir a una página que estamos ya creando próximamente la vamos a sacar así que esperen novedades esperen más cosas todo lo vamos a hacer 100% práctico y vamos a estar ahí al día con los alumnos que ya tenemos tenemos un grupo ya de Colombia un gran grupo de Ecuador y un solo grupo de Guasal a los cuales nos vamos a estar ayudando igual de Costa Rica se van a unir los colegas que entren allá ese mismo grupo y vamos a hacer un gran grupo de América Latina de habla hispana para tener eso ahí y próximamente a donde vayamos pues vamos a ir uniendo a estas personas nos sirve para los negocios nos sirve para irnos actualizando las cosas y muchas cosas más que se vienen a hacer una gran amistad con más colegas a nivel de América Latina correcto Álvaro sigue algo que querías contar no bueno no recordarle que también acá estamos dando los cursos personalizados a toda la gente de Centroamérica o aquellos que quieran recibir el curso acá desde Costa Rica totalmente invitados vamos a estar exactamente juntamente con Alex Jiménez haciendo un curso especializado vamos a estar preparando todo un material en video para que ustedes puedan adquirirlo por supuesto como dice Alex nos va a ser regalado hay que cobrar pero va a ser un curso donde nosotros vamos a estar capacitándolos y ustedes van a poder tener comunicación directa con nosotros para poder ir guiándolos en todo el proceso así que bueno desde Costa Rica Álvaro Rodríguez de Celulares AJ saludándonos bendiciéndolos y bueno que nos esperamos el próximo 22 de mayo acá en Costa Rica listo colegas igualmente pues estamos para servirles cualquier cosa pueden visitarnos directamente aquí a lo que es ese móvil para la adquisición de algún tipo de maquinaria igual en Costa Rica con Álvaro y en Colombia con Leandro va a ser un gusto para nosotros atenderles un placer haber estado con usted y lo esperamos el próximo viernes a las 3 de la tarde Álvaro 3 de la tarde listo nos vemos el próximo viernes gracias Gracias.